Si te gusta irte de acampada al campo y quieres buscar un proyector que sea pequeño, compacto y con batería incluida no te pierdas la vida de este proyector con Android, Wi-Fi y muy interesante te voy a contar todo sobre este proyector de Vintech Eso es TratoStitch, comenzamos La verdad es que tener un proyector es una de las mejores formas de ver entretenimiento que vamos a tener son capaces de hacer pantallas enormes y además incluso últimamente han sacado vectores super compactos, muy pequeños para llevártelo a cualquier sitio y el proyector que te voy a enseñar hoy es incluso con batería, es de la marca Vintech es este de aquí, es el modelo en particular, el UFO U70 Pro un proyector con Android, con Wi-Fi y con una batería integrada para poder ver películas sin tener que enchufar nada a la corriente podemos irnos al campo y proyectar donde nosotros queramos con ver una pantalla blanca proyectarlo porque tiene una batería integrada un proyector que vamos a analizar a fondo en este canal de YouTube para ver todo lo que ofrece y lo que es capaz de hacer, también haremos pruebas y te contaré lo bueno y lo malo porque también tiene cosas malas Dicho esto, ¿dónde lo podéis comprar? Lo podéis comprar en Amazon abajo tenéis el AC para poder comprarlo además con un cupón de descuento en Amazon aplicable que le das que está super bien Empezamos hablando primero de lo más importante, la caja es una caja bastante chula además, tiene así como todo muy bien hecho además es como te pone como un regalo y creo que la caja está muy bien además tenemos todo el incluido, tenemos el cargador del propio proyector que por supuesto, podemos utilizar el proyector tanto con la batería o con el cargador conectado esto a nuestro gusto un cable HDMI, el mando para conectar la corriente y las instrucciones está muy bien este proyector Hablemos ahora del aspecto físico porque esto me encanta mirad, es que es pequeñísimo y esto me gusta mucho porque es pequeño también no hace ruido a nivel de ventilador, esto es importante, tenemos varias rejillas de ventilación incluso con el filtro se puede sacar para limpiar, no hace prácticamente ruido cuando está encendido y como veis el tamaño es enano he puesto una lata de Coca-Cola al lado para que veáis el tamaño de que es prácticamente como hacer un cuadrado con la lata es como eso, es super pequeñito y esto cabe en una maleta, en una mochila, en cualquier sitio y ocupa poco espacio y lo bueno es que como ya tiene la batería incluida es solo sacarlo, pulsar el botón de encendido que está aquí atrás y encender el proyector mirad, se acaba de encender el proyector, esto ya está aquí como veis proyectando y quiero que escuchéis los ventiladores que prácticamente es inaudito, hace muy muy poco ruido y esto como veis va sin cables ni nada ¿Qué formas tenemos de utilizar este proyector? diréis muchos pues bueno, por ejemplo podemos utilizarlo mediante un cable HDMI podemos conectar un cable HDMI para que este proyector funcione por cable HDMI pero también, ahora si que se ha puesto ahí la luz fuerte, vamos a apagarlo se puede utilizar de otras maneras que son más intuitivas por ejemplo tenemos Wi-Fi para poder tener Android que hablaremos del Android que va incluido o tener por ejemplo MirrorLink que es lo del Miracast ¿de acuerdo? para poder conectarlo mediante el móvil también tenemos atrás una conexión, bueno dos conexiones USB una USB 2.0 y una conexión de alta velocidad 3.0 para poner ahí nuestro pendrive con archivos, con fotos, vídeos para ver lo que queramos y también por supuesto, como lo he dicho, es posible conectarlo mediante al Wi-Fi para poner aplicaciones con el Android por ejemplo poner Netflix, preen vídeo ahora os voy a explicar cómo funciona eso hablemos un poco de los modos y las características que tiene primero, tenemos enfoque mediante un motor no tenemos ruleta, podemos enfocarlo mediante el mando o con unos botones que tiene arriba, la verdad es muy intuitivo enfocarlo y también tenemos lo típico ajuste trapecioidal y todo ese tipo de cosas para ajustarlo a las paredes y lo tenemos en forma automática o lo podemos regular desde el proyector es una cosa que está muy bien para, depende del ángulo de proyección ajustarlo a donde lo estemos proyectando también tenemos un zoom para hacer zoom a la imagen si queremos proyectar desde más lejos y comentar que este proyector podemos hacer hasta un tamaño de unas 200 pulgadas aproximadamente depende del tamaño yo por ejemplo estoy proyectando unos 2 metros y medio desde la pared y hacía unas 80-90 pulgadas, ya depende del tamaño y la longitud de tiro digamos del proyector ahora hablemos de lo que va dentro de este proyector eso es la versión pro que tenemos 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno muy bueno para guardar dentro por ejemplo los vídeos que descarguemos de Prime Video de Netflix, eso es descargar para tenerlo en local, está muy bien y tenemos Android 9 instalado, ojo, no es Android TV es un Android normal que han hecho así en formato manejable para utilizar el mando por así decirlo y tenemos la Play Store y también tenemos una aplicación de Aptoide ya preinstalada para poder descargar aplicaciones algunas aplicaciones como YouTube, Netflix, Prime Video ya vienen preinstaladas en el proyector por ejemplo Disney Plus habrá que descargarla de la web que por cierto yo he probado descargarla de Aptoide y la versión no es la europea española y no ha funcionado al menos Disney Plus tiene sentido, yo creo que habrá que descargarla mediante un APK o algo así que también se puede hacer, no es un Android que podemos instalar cualquier cosa y la verdad es que la interfaz está bastante bien, se pongo en español si queremos yo la he dejado en inglés porque la traducción no es que sea muy buena y ya tenemos un montón de funciones, por ejemplo, para meternos en YouTube y ahí ya directamente desde el Wi-Fi poder poner cualquier tipo de vídeo o lo que queramos mediante Wi-Fi, cosa que está genial también por supuesto tenemos su lector de archivos para utilizar los USBs que por supuesto podemos conectar al proyector y desde ahí leer cualquier tipo de archivo y también una curiosidad es que tiene modo 3D, no vienen gafas incluidas pero si tenemos gafas 3D en casa podemos poner películas en 3D y activar el botón 3D en el mando para poder ver películas incluso en 3D si lo necesitamos yo la verdad es que no las he usado nunca pero oye, que está esa opción también ahí posible y otra curiosidad es que también tenemos ahí un menú para el HDMI para poder cambiar el HDMI cuando queramos y ahora también os voy a hablar una cosa que no me ha gustado mucho de Android y es que es un Android que como no es Android TV las aplicaciones no están adaptadas para manejarse con mando de forma correcta por así decirlo porque son aplicaciones como formato tablet, ¿vale? para usar con el táctil del dedo entonces esto no tiene táctil, esto es con un mando y por ejemplo la aplicación de Prime Video hay algunos menús a los cuales no puedes acceder por ejemplo la ruleta de opciones de arriba a la derecha no se puede llegar de ninguna manera y he estado probando 5 minutos llegar y como es un mando no puedes hacer clic en el botón y es una cosa que me hubiese gustado, hubiese mejorado es un Android bastante meh, no es Android TV, no está optimizado para utilizar mando y en algunas aplicaciones es complicado manejarse con ellas, eso tenedlo en cuenta lo mejor que podéis hacer, comprarte un Chromecast o comprarte por ejemplo un Fire TV Stick y se lo conectas al HDMI y soluciona el problema yo preferiría hacer eso si vas a usar mucho este proyector también una cosa muy a tener en cuenta que es importante destacar y es el tema del brillo del proyección tenemos 500 lúmenes, ANSI una barbaridad, ilumina mejor que mi proyector de Xiaomi si lo digo tiene mucha potencia de brillo y el brillo por supuesto va a repercutir en la batería depende de como lo usemos este proyector lo vamos a usar conectado a la corriente y ponerlo a máxima potencia pero por supuesto si lo vamos a usar fuera cuanto más brillo pongamos más gastará tenemos tres modos de brillo, tenemos un modo normal un modo de potencia máxima que es para conectar el cable y también tenemos un modo de ahorro batería que podemos configurar en las opciones del proyector y llegamos a uno de los puntos que más controversia va a hacer de este proyector que es la resolución nativa el proyector soporta 4K, 1080p pero eso es lo que soporta lo que es importante es la resolución que es capaz de sacar el proyector con su imagen y es que tenemos una resolución bastante pobre para mi gusto y es que tan solo tenemos 960 x 540 píxeles una resolución muy baja, es inferior a resolución HD imaginaos, esta resolución es WVGA o sea es una resolución super mala, o sea es como si coges tu móvil y lo pones en 480 y te pones a ver un vídeo pues ves los píxeles bien grandes en un proyector que hace pantallas muy grandes pues se nota aún más es más, las aplicaciones como no son de Android TV oficial yo por ejemplo me he puesto a ver la nueva serie el señor de los amigos en el proyector y se ve todo bastante pixelado es decir, este proyector lo pones con una pantalla muy grande, muy lejos pues se van a ver los píxeles bastante destacables y no va a tener una buena resolución ahora bien, si lo ves de cerca el proyector con muy poca distancia pues es una cosa que cambia pero es una cosa que debes tener muy en cuenta no resolución Full HD es una resolución inferior a HD y para apagar lo que cuesta el proyector que ahora hablaremos del precio pues es una cosa bastante a tener en cuenta además, en YouTube también he estado probando a ver otros vídeos así en 4K y la resolución máxima que nos deja es 720p y no reproduce a 720p reproduce a 540p que es aún, pues bueno que a mí la verdad es que la resolución bastante normalita y para abajo de que no vas a disfrutar unas grandes películas vaya y hablemos ahora del punto más importante de la batería quien se compra este tipo de proyectores es porque va a usar mucho la batería eso tiene la gracia que no hace falta conectar un enchufe te puedes ir al campo ponerte al lado de un árbol le das al botón y se enciende porque así funciona una batería por supuesto, como he dicho antes se puede conectar a la corriente y ver una película mientras se carga y con la corriente conectada tenemos batería infinita con la batería según el fabricante tenemos entre 2 y 4 horas de duración tenemos 15.600 mAh y ahora voy a dar mi punto de vista y mis pruebas si le das un uso intensivo te dura una hora y media y que es un uso intensivo diréis, pues bueno poner el brillo normal o sea, no el modo potente y el modo ahorro poner el brillo normal y utilizar reproducción mediante wifi es decir, ponerte una película por ejemplo en Prime Video y la pones ahí mientras va descargando del wifi con el wifi encendido y todo eso pues te dura una hora y media es decir, te va a dar para ver un capítulo de una serie incluso dos si apuras un poco y meh es decir, es una batería bastante pobre para utilizar con wifi ahora bien si en vez de utilizar el wifi te pones la película en un USB ¿de acuerdo? y pones modo avión porque obviamente el wifi gasta batería pones el modo avión pones el modo ahorra batería y este tipo de cosas pues puedes estirar la batería dos horas, dos horas y media y ya si lo conectas por HDMI que ahorra batería porque procesa la imagen el portátil o la consola que conectes y simplemente emite imagen en el proyector mientras HDMI pues sí que puede llegar esas cuatro horas con el modo ahorro todo y sin utilizar conexiones inalámbricas ese tipo de cosas pero claro ya para eso necesitarás un portátil o necesitarás algo a conectar y si estás en el campo pues es otra cosa que tienes que llevar entonces utilizar lo que es el proyector con películas descargadas dentro o con USB por algo así yo creo que puede ser conveniente pero si vas a utilizarlo mediante wifi o algo así la batería dura bastante poco y ya para acabar os voy a dar mi opinión personal y hablemos del precio el precio de este proyector oficial es de 500 euros tiene un descuento nada más de unos 100 euros para que se quede por unos 400 399 euros ahora está de oferta y yo os voy a ser sinceros si necesitas un proyector con batería sí o sí porque tú le vas a usar este tipo de uso y lo necesitas y sabes que la batería te vas a tener que hacer recortes tipo olvidarte de utilizar wifi tener que utilizar un USB o conectarlo a algo mediante HDMI pues oye sabiendo el tema de resolución que es bastante pobre hay que decir que el brillo es potente y se ve muy bien a oscuras incluso con luz ambiente se ve muy bien repito se ve mejor que mi Xiaomi pues sabiendo eso pues oye está bien ahora bien yo voy a ser sinceros por este precio hay proyector ya con 1080p con una mejor resolución que es lo más importante tú vas a ver la imagen mucho más nítida y puede que no tengan batería y tengas que tenerlo conectado a algo pero oye es una cosa que yo prefiero ganar resolución y potencia y todo que tener a un proyector que el Android va medio medio que la resolución es un poco así y oye que sí tenemos batería y este tipo de cosas y es muy pequeñito pero ya hay que dar uno que valore y nada más muchas veces por ver este vídeo cualquier pregunta deja en los comentarios este vídeo para que te va a responder por aquí un vídeo recomendado de otro proyector que puedes echarlo un vistazo y por aquí un enlace para poder suscribirte a mi canal de YouTube muchas gracias por este vídeo y nos vemos en otra hasta luego adiós